Hoy en Mira Cómo Hacerlo Whatsapp Web no funciona os enseñamos a cómo solucionarlo ¡Comenzamos! Whatsapp Web es una herramienta fundamental en la cual podemos utilizar Whatsapp en nuestro ordenador sin necesidad de estar utilizando cada 2x3 en nuestro smartphone la aplicación Whatsapp y así poder ahorrar batería pero esta herramienta tiene algunos errores que suelen ocurrir de vez en cuando entre ellos podemos encontrar que no podemos escanear el código QR por lo que tendremos que evitar tocar la pantalla del móvil una vez empiece a intentar reconocer el código y así que solamente nos queda tener un poco de paciencia para poder ver cómo lee este código en otra situación podremos encontrar que Whatsapp Web nos queda cargando de manera indefinida para evitar esto solamente tendremos que desbloquear nuestro teléfono con nuestro pin o huella dactilar, desbloqueo facial, etc. y en la mayoría de los casos el problema se solucionará también tenemos que tener en cuenta que existen muchos navegadores y en algunos de ellos la herramienta no está del todo optimizada por lo que es recomendable que utilicéis el navegador Google Chrome donde no suele dar prácticamente ningún error luego por último tendremos que tener en cuenta que nuestra aplicación Whatsapp esté actualizada y a la vez que nuestro teléfono tenga bastante batería ya que pueden ser dos detalles fundamentales por las que Whatsapp Web no nos permita disfrutar de su servicio como debería así que nada, esto ha sido todo espero que os haya servido y os haya gustado sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada también sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias y por último, si os ha gustado ya sabéis, darle a like y suscribiros ¡Adiós! ¡Gracias!